El Ayuntamiento de Guadalajara ha terminado los trámites para dar salida al Auditorio Pedro Díaz junto al Parque Fluvial del Alamin, un espacio abandonado hace más de 10 años y que requiere de una importante inversión para su rehabilitación. Alrededor de 350.000 euros serán necesarios para darle un buen lavado de cara que correrán a cargo de la empresa concesionaria y una vez acabadas las obras será un punto clave cultural de la ciudad. La programación van a ir íntimamente ligadas, por ejemplo, en nuestra Semana Grande, en carnavales o en navidades. Finalmente nos hemos encontrado con un proyecto tan bonito como es el de Abeja Sonora. Aprobamos en Junta de Gobierno la adjudicación definitiva de este proyecto a esta empresa. Es una licitación larga, son 30 años de licitación. La concejala calcula que a finales de agosto ya se podrá empezar a disfrutar de los espectáculos musicales y culturales que están previstos. Nos vamos a centrar mucho en conciertos, en intentar que pasen por aquí giras más o menos importantes a nivel estatal, luego todo lo que tenga que ver con el teatro, espectáculos infantiles, espectáculos para gente más mayor, monólogos, bueno, pues todo lo que tenga que ver con la cultura vamos a intentar programarlo y vamos a intentar que sea un punto de unión con la ciudad, trabajar con más empresas de la ciudad, un poco, pues bueno, que está abierto para todo el mundo, también trabajar con el ayuntamiento mano a mano. También habrá una terraza de cara a dar un añadido a los usuarios y en función de la respuesta de los mismos, la concesionaria está abierta a ofrecer el espacio para todo tipo de eventos, como ferias. La idea es también ser un punto de referencia a nivel nacional.